¡Suscríbete al canal! Y además les compartiré mi opinión personal sobre el juego al final de la reseña y de este modo les ayudará a decidir si este juego vale la pena conseguirlo, descargarlo y jugarlo o no y los invito también a que al final del video escriban en los comentarios GG si les gustó el juego o BG si no les gustó. Así que dicho esto, vamos a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! El cual se une a un club de literatura en su escuela, petición de una de sus amigas y en él conoce a otras tres chicas, Sayori, Natsuki, Yuri y Mónica, la presidenta del club. Con ellas entablaremos una relación de amistad y quién sabe, tal vez algo de romance para los que ya conocen cómo funciona este tipo de género. Luego de un rato empezamos a notar ciertos aspectos extraños en el juego que exploran temas como la salud mental y el horror psicológico, el cual como dije antes no quiero spoilear. Y por esto yo le doy al juego 10 puntos de 10 en historia y objetivo, pues para su género es extremadamente innovador en las novelas visuales al subvertir las expectativas del jugador con momentos que nunca íbamos a imaginar que iban a ocurrir. La jugabilidad en juegos de novelas gráficas es muy similar entre todos los del género, donde simplemente iremos leyendo la narración de la historia, pasando entre textos con clic o con botones y de vez en cuando debemos tomar decisiones que afectarán en cómo transcurre el juego. Ahora, este juego tiene ciertos aspectos diferenciadores, uno de ellos es el de rompecabezas ligeros que debemos resolver o responder para afectar la historia del juego o para poder pasar ciertos puntos. En el juego pueden ser desde cuestionarios para conocer nuestra personalidad o algunos acertijos que no voy a revelar ya que son demasiado obvios y pueden revelar aspectos de la trama si los explico. Yo le doy al juego 3 puntos de 10 en jugabilidad, pues no es mucho lo que vamos a interactuar, principalmente estaremos leyendo la historia y entendiendo lo que va sucediendo, pero nuestra participación es mínima. Los gráficos adoptan un estilo de novela visual anime con personajes bien diseñados y escenarios que reflejan la atmósfera del juego. El juego no se destaca por sus gráficos avanzados, pero lo que sí hace bien es que los dibujos transmiten muy bien la narrativa y las emociones que expresan los personajes, lo que ayuda bastante a meterte en este trauma psicológico que vas a vivir cuando juegues el juego. La música y los efectos de sonido son cruciales dentro del juego. La banda sonora tiene desde melodías románticas hasta amigables y tonos inquietantes, contribuyendo a la construcción de la atmósfera. Los efectos de sonido se utilizan de manera efectiva para resaltar los momentos clave y generar suspenso o reafirmar alguna acción o emoción de los personajes. Y por todo esto yo le doy al juego 7 puntos de 10 en gráficos, pues para hacer una novela visual de anime tiene buenos dibujos, pero más que eso tiene una ambientación brutal en los momentos clave. ¡Ojo! No doy spoilers. Personalmente el juego me pareció un poquito sobrevalorado. Supongo que en la época esto fue un boom y tal vez como yo ya había conocido la historia del juego no me sorprendió tanto. Ahora, los momentos tensos sí se sienten muy tensos, especialmente los cambios de música y ambientación de repente, lo que ya te va preparando como para lo que vas a esperar. Lo que sí tengo para decir es que probablemente a muchos no les va a gustar el juego porque es una novela muy larga que fácilmente te puedes quedar leyendo por una hora sin que el lugar cambie y te vayas sintiendo cada vez más desesperado para que pase algo dentro del juego, por lo que vas a terminar recurriendo como yo a utilizar la opción de omitir que te va a hacer saltar los textos muy rápido, pero de esta manera te vas a perder aspectos importantes que puedan ocurrir dentro de la historia. Ahora sí, según las pintadas que vimos antes, el juego tiene un puntaje global de 7 puntos sobre 10, por lo que según nuestro medidor de juegos gratis, el juego vale la pena instalar y probar. Puede que las novelas gráficas no sean lo suyo, pero al ser un juego de culto que cambió drásticamente la opinión de las personas por este tipo de género, es un juego que merece estar en esta posición, por lo que si les gustó el juego, aprovechen que está gratis al menos en este momento y si no, ya saben, por si lo quieren comprar en otra ocasión. No olviden dejar su GG si les gustó el juego o BG si no les gustó y si apreciaron el video, no olviden darle like, se suscriban, y le den durísimo a la campanita para que puedan estar pendientes de las reseñas y otros videos que publico periódicamente en el canal. No siendo más, nos vemos en el siguiente video. Todo bien. ¡Gracias!